Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, antes de comenzar quiero darles las gracias y bendiciones a mis suscriptores y al público que se toma la molestia de ver los videos, gracias a eso tengo la oportunidad de subir más contenido, en este video les voy a explicar lo que debemos ir revisando cuando tu boiler o calentador de paso no enciende, el procedimiento que sigue un buen técnico para repararlo y tu mismo lo puedes hacer, así que comencemos. Al momento de quitar la tapa estos dos cables son del switch botón de encendido, entonces estos otros para que estén en la posición de encendido simplemente se puentean, vamos a ver la falla que presenta, se abre el suministro de agua y como podemos ver hay buen flujo, pero si lo revisamos ni siquiera se escuchó la chispa y pues obvio que no va a encender, lo primero es enfocarnos en el portapilas, enseguida en el módulo de encendido y después en el sensor de flujo magnético microswitch o ya en la válvula de agua. Destapamos el portapilas, simplemente giramos esta perilla y se abre, las pilas son Duracell, alcalinas del tipo D, las correctas para estos boilers, no se deben de usar pilas salinas o de zinc carbono, bueno aunque todas producen el mismo voltaje por celda, las pilas alcalinas tienen una densidad de energía mayor para que pueda encender el boiler, la volvemos a poner en el portapilas. Con la ayuda de un multímetro vamos a revisar el voltaje de las baterías, colocamos los cables, el negro va aquí en COM, que es el COM en común ground o tierra y el rojo va en voltios ohms, lo ponemos en voltaje continuo directo en 20 voltios. Coloco el cable negro en la terminal negativa del portapilas que es la del fondo y el rojo en la terminal positiva que es la de enfrente y me marca 13 algo de voltios, con eso puedo comprobar que está en perfecto estado, al menos que el voltaje sea menor de 2.5 voltios como aquí les muestro, entonces lo primero es cambiar pilas. Ubicamos los cables que salen del sensor de flujo magnético microswitch y en su arnés o conector eléctrico ese se desconecta, simplemente se oprime la lengüeta y se jala. Y con ayuda de unos cables de electrónica, esto los consigues en cualquier tienda de electrónica, puedes tomarles una foto para que al momento de pedirlos no batalles, o usar otro cable o un desatornillador plano. Se conectan en los pines para poder puentearlo y como pueden ver, ahora si tenemos chispa, por lo que con esto comprobamos que el módulo encendido que es este, está en buen estado. De lo contrario, si no hace chispa, en la descripción les dejo un video más completo de cómo revisar este más a fondo. Volvemos a conectar nuevamente el conector eléctrico del microswitch. Enseguida nos enfocamos en el sensor de flujo magnético microswitch. Bueno, pero tal vez me pregunten, ¿por qué sensor de flujo magnético? Bueno, lo que es la válvula de agua, que es esta pieza, tiene integrado un pequeño pistón con un imán en su interior, que se encuentra aquí. Cuando abres el agua caliente es empujado por el agua circulante y se queda en el mismo nivel del sensor de flujo. Entonces, este lo magnetiza y activa el módulo encendido, para que encienda el calentador, el cual deja de funcionar cuando el líquido no pasa, es decir, al cerrar la llave de agua caliente. Y el pistón vuelve a su posición inicial por gravedad. Entonces, para revisar este lo que uso es cualquier imán, simplemente lo coloca en el sensor de flujo y vemos cómo este rápido enciende. Por lo que descartamos este. Nuevamente, y este enciende. No es bueno dejarlo mucho porque el agua no está circulando y se puede dañar el calentador. Si al contrario, al colocar el imán sigue sin encender, casi es seguro que es la válvula de agua. Bueno, esta tiene integrado un pequeño pistón con un imán. Lo que puede estar pasando es que la presión de agua sea muy baja y no alcance a subir el pistón, para mandarle señal al microswitch y este a su vez al módulo encendido. La prueba sencilla es desconectar la manguera de la salida de agua y abrir el flujo de agua, y si así enciende, es señal que el problema ya es la tubería interna, o en la regadera tapada, o los vástagos de las llaves, o algo por el estilo. De igual manera, se desconecta esta manguera para cerciorarte y esté limpio un pequeño sedazo o filtro que tiene para que circule sin problema el agua. Va a salir algo de agua, de la que almacena el serpentín, y como vemos, está muy limpio, si no es bueno quitarlo y limpiarlo muy bien. Bueno, si sigue sin encender, ya el problema es la válvula de agua, que es el pequeño pistón con un imán que ya les comenté que tiene. Si haya desarmado o algún sedimento, esté obstaculizando la función de este, pero haré otro video del tema de cómo retirarlo para reemplazarlo o reemplazarlo. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado, si es así los invito a que me regalen un like, para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares, cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal, para poder seguir subiendo más contenido, y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.